Que la alergia al pelo de gato ni al cambio de temperatura te detengan. Alegra, el antialérgico número uno en ventas del mundo, alivia los síntomas de la alergia hasta por 24 horas. Y si necesitas más control de la alergia y congestión nasal, probá el nuevo Ale Nasal, eficaz desde la primera dosis. Viví tu mejor versión con la familia Alegra.